Como señalaba el subsecretario Víctor Suárez, dará cuenta de cómo vamos avanzando, ya que el día 20 de mayo pasado tuvimos la oportunidad de presentar este programa en términos generales, pero hemos venido avanzando, hemos avanzado en la eficiencia para la entrega de los apoyos. Propiamente estamos en un 70 por ciento de la entrega de este recurso y hemos aproximadamente dispersado recursos que hoy día, insisto, atienden a la necesidad de los pequeños productores para que puedan comprar sus insumos.